Cada paso que doy cuando voy marchando Muchas almas van quedando atrás Y me pregunto cómo es que viven Preocupándome sin parar El Señor del Señor está frente de mí Anhelaba este momento De estar en los brazos del Señor Con gracia y con lágrimas Si pudiera darles fuerza y esperanza Y también que puedan vivir en verdad Los pasos que daría no serían tan pesados Mi oración es para mis amados Vengan a la luz y verdad Y amen al Señor Al vencer el mundo Tengan esperanza del cielo Y la gloria del Padre Al frente nuestro está Nunca se olviden Y jamás olviden La gracia del Señor No olviden El amor del Padre Se los ruego Muy sinceramente Derramando lágrimas Si pudiera darles fuerza y esperanza Y también que puedan vivir en verdad Los pasos que daría no serían tan pesados Mi oración es para mis amados Vengan a la luz y verdad Y amen al Señor Al vencer el mundo Tengan esperanza del cielo Y la gloria del Padre Al frente nuestro está Nunca se olviden Nunca se olviden Amén